Jesús, no hace acepción de personas, buscó a un rico, imagínate, atendió a un millonario, así como en este momento va a atender el otro extremo, a un pobre. El Señor no hace acepción de personas, el Señor a todos nos ama por igual, la diferencia sucede cuando nosotros nos acercamos más o nos acercamos menos o nos alejamos, ahí es donde vienen los golpes de la vida. Entonces todo depende si tú estás cerca o estás lejos, si estás permaneciendo o si estás un poquito cerca, a veces sí, a veces no, de eso depende. Pero Jesús nos ama a todos por igual, no prefiere. La vida es un desierto, dijimos. ¿Cuántos tienen sede en el desierto? Algunos probablemente no han encontrado el agua para su tristeza, probablemente otros por la desesperación, para su ansiedad, al futuro, no saben qué va a pasar en el futuro. No han encontrado llenar esos vacíos, no han encontrado saciar la violencia que salta de repente en cualquier momento, saciar ese egoísmo. Ese egoísmo ha saciado de una manera en la cual te ha dado un poquito de satisfacción, pero luego viene otra vez la sed, la envidia, la infidelidad. Tantos, pero y tantos y tantas formas que nosotros quizás hemos intentado llenar el vacío, pero ha sido imposible porque nada ni nadie podrá llenar tu vacío más que Jesucristo. Ningún hombre, ninguna mujer, ni el dinero, ni la fama, nada podrá saciar tu sed. Nada en la tierra podrá saciar tu sed y el calor se va a poner más fuerte, el sol va a pegar más fuerte, lo sucio va a pegarse más a ti, pero tú tienes que buscar el manantial del agua viva. Que Jesucristo, este es un lugar cristocéntrico, 100%. Aquí no te vamos a hablar de otro personaje, Jesucristo el centro, es de quien nosotros predicamos, a quien presentamos como el agua viva, que viene y sacia el cuerpo, el espíritu y el alma de todo el que entra por esta puerta. También aquella, sin caso de alguna vez entra por allá, y aquella también, y aquella otra, y a cubrir todas las puertas. Todo el que entre va a ser saciado por Jesucristo, la fuente de agua viva. Pero necesitamos ser saciados. Todos en un momento andamos como zombies. Yo no le puedo ser como zombies. Ustedes son expertos en zombies, ¿verdad? Van como zombies. Zombies. No saben por dónde van, ¿verdad? No sé. Lo que oyen es... Porque no ven, ¿verdad? No sé. Bueno, eso para comenzar no existe, ¿verdad? Pero, a veces vamos nosotros, ¿por qué? Porque no hemos sido saciados. Vamos en el desierto y de repente, vemos la última Coca-Cola en el desierto y vamos hacia allá. Y cuando llegamos, desaparece la Coca-Cola. Era espejismo, así es la vida, en este desierto. Pero, Jesús, en misericordia, todo ese recorrido que te conté, para venir a saciarte. Él te quiere saciar esa sed. Y esa agua que te va a dar, no vas a tener sed nunca más. Es lo que promete Jesucristo. Jesús dice, es necesario, dice, que pase a Samaria, dice. Dice Jesús, de repente, ¡Samaria! dicen todos los discípulos. Samaria, miren, miren, vengan muchachos, vengan a los discípulos. Vayan al supermercado a comprar. Porque ya sabía que ellos no iban a entender. Aquí está la lista, miren, cómprenme zanahoria, cómprenme aquí, aquí está. Ahora, váyanse, mandó a todos los discípulos a comprar. Porque si los discípulos iban con él para Samaria, ellos iban a decir, no, uy, ¿qué estamos haciendo con los samaritanos? Judíos, samaritanos no se llevan. Ahora les explico por qué. En la época de Salomón, después de David, cuando Salomón, este, el reino se dividió en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, diez tribus y el otro reino, dos tribus. Los judíos son el reino del sur y el pueblo de Israel, las otras tribus, el reino del norte. La capital del reino del norte se llamaba Samaria, fíjate, Samaria. Y por el mismo pecado fue que fue dividido porque el ser humano siempre es obediente. La concupiscencia del pecado les trajo una división. Vinieron los asirios y atraparon a la capital del reino del norte, que era Samaria. Y vinieron y los mezclaron con los asirios, fueron mezclados y eso era prohibido por el Señor, mezclarse con los otros pueblos paganos. Ellos fueron mezclados, por eso que el reino del sur no les gustaba pasar por Samaria. Les tenían de menos. Decían, uy, ahí no podemos pasar. Y fíjate, Jesús iba a ir a Galilea, ¿verdad? Ahí va él. Cuando él iba a viajar tenía que pasar por Samaria. Pero los judíos habían inventado otro camino. A la orilla, se iban por Jordania, en lo que hoy es Jordania. Daban, se iban a la orilla por Jordania para no pasar por Samaria, fíjate. Se iban, pero se tardaban siete días para llegar al punto que querían. Y Jesús, no, Jesús dijo, pues los discípulos nos van a entender. Váyanme a comprar muchachos, váyanme a comprarme algo ahí. Y calculó que fueran bien lejos para que no llegaran, para que no comenzaran a decir, ¿por qué estás hablando con una mujer samaritana? ¿Por qué? Lo mandó bien lejos y apareció él. Y ese fue en el camino más corto, que eran tres días. Imagínate Jesús caminando tres días con sus piececitos bajo el sol, caminando tres días. Jesús caminó con sus piececitos heridos. Jesús, golpeado por ti, para una cita contigo y una cita conmigo. Pasó toda dificultad, caminando y caminando. Tú sabes el camino, el Golgota, todo lo que él pasó. Escupido, ofendido, lo desnudaron, lo golpearon. Un recorrido atroz, horrible, horrible, por ti y por mí, para una cita contigo. Una cita de que hoy tú decidiste estar en este lugar con él. Y estás con él diariamente, completamente. Samaria, el rey de Asiria, tomó cautivo a la capital del Reino del Norte, Israel. De esa manera los mezcló con los paganos. Y de esa manera los judíos llegaron a odiarlos. Argón se llamaba el rey de ese lugar. Y esa era la razón por la cual no le gustaba pasar por ahí. Ahora, en Juan 4, 1 al 3, Jesús evita discutir con los fariseos y dice, no es necesario que yo pase a Samaria. Y se va para Samaria con un objetivo. Jesús tenía un objetivo por el cual te tocó hoy para que vinieras aquí. El objetivo se está cumpliendo hoy. En este momento se está cumpliendo el objetivo. Recíbelo. Sacia tu sed hoy. Saciala.